Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Ahora sí, comenzamos una nueva capacitación de Air Computer. En esta oportunidad vamos a abordar el tema de cómo ingresar al mercado de la videovigilancia. Mi nombre es Belén Albornoz y como siempre les doy la bienvenida y les agradezco por acompañarnos en esta iniciativa de capacitaciones, esta vez con un tema súper pedido por ustedes. Cada vez que hacíamos una capacitación, ustedes completaban la encuesta final y siempre alguien o más de uno nos decía, quiero que hablen sobre videovigilancia. Así que llegó el día finalmente de la mano de Geek Vision. Bueno, algunas cositas para aquellos que nos visitan por primera vez en este espacio de capacitación. Antes que nada, una última prueba de sonido y de paso les voy contando que haciendo clic en el botón preguntas nos pueden, en primer lugar, confirmar que nos están escuchando bien en este momento. Espero las respuestas para quedarme tranquila ya y comenzar. Bien, muchísimas gracias. Bienvenidos a todos. Y, por otro lado, contarles que cualquier consulta que tengan, que tengan cualquier duda que le quieran hacer a Marcos, que ahora lo vamos a presentar, que es el orador de hoy, la pueden hacer por esa vía. Bien, recuerden, botón preguntas, no el de levantar la mano, porque si no, se van a quedar con las ganas de preguntar. Bien, eso por un lado. Por el otro, contarles que tenemos de premio 3 kits Geek Vision de remera, gorra, cuaderno, birome, adhesivo para el negocio también. Así que aquellos que quieran participar, se quedan hasta el final de la capacitación y luego que cerremos la sala virtual, se va a disparar una encuesta y allí van a poder completarla y estarán participando entonces por estos 3 kits. Durante la semana vamos a estar comunicándonos con los ganadores. Así que tengan paciencia. Siempre, siempre, siempre asignamos los premios. Siempre sale. Así que quédense tranquilos. Y, bueno, mañana también van a estar recibiendo un mail con la grabación de esta capacitación. Y si no, siempre pueden visitar capacitacionesair.com.ar y allí van a encontrar no solamente la grabación de esta capacitación, sino de todas las que hemos hecho durante los últimos meses y el calendario de las que se vienen. Porque la semana que viene nos visita Cisco también. Así que ya pueden inscribirse a esa capacitación. Bien, ahora sí, no los canso más con tanto dato, con tanta información. Pasamos ya a Marcos Romero, el es Channel 6 Manager en HIC Vision. Y es quien hoy nos va a estar, bueno, brindando esta charla introductoria sobre cómo ingresar al mercado de la videovigilancia. Hola, Marcos, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenas tardes, Belén. Muchas gracias por la invitación. Es un placer realmente estar acá y compartir con ustedes todo lo que podemos ayudarlos dentro de HIC Vision. Muchas gracias, Marcos. La verdad, bueno, como decía, una charla muy, muy, muy esperada por nuestros canales. Así que te dejo con tu audiencia. Muchas gracias, Belén. Bueno, para todos, muy buenas tardes. Esta es una de las primeras experiencias que tenemos a través de webinar. Espero que no sea la última. Nosotros nos concentramos principalmente en todo lo que es CCTB. Ese es nuestro principal negocio. Estamos en Argentina con oficinas desde el 2016. A partir de ese momento, nosotros estamos acompañando a todo el mercado de Argentina para el desarrollo tanto de las empresas que comercializan productos y así también de los profesionales. Estamos muy concentrados en todo lo que es la capacitación y el desarrollo profesional de cada uno de ustedes, ya que entendemos que el mercado actualmente cada vez es más competitivo y requiere de una mayor especialización. Así que voy a comenzar felicitándolos por dedicarle tiempo a la capacitación. Es un pilar fundamental que los va a diferenciar a ustedes del resto de los profesionales y les va a permitir ganar contratos, certificarse y aumentar todo lo que es su cartera de clientes y, por supuesto, seguir sumando soluciones, que es parte del core de la charla de hoy, para poder ofrecer a sus clientes y aumentar. Así que, bueno, sin más, comenzamos. Kick Vision siempre comienza con este slide que dice grandes productos, grandes socios. Nosotros tenemos una virtud que es ponernos a disposición de ustedes. Nosotros queremos conocer qué necesitan, qué les podemos ayudar, cómo podemos hacer la instalación más sencilla para ustedes, cómo podemos resolverle a la hora de vender los temas, las objeciones por parte de sus clientes, cómo podemos hacer de manera más fluido todo el negocio de CCTV para ustedes. Lo que necesitamos conocer es qué necesitan. Necesitan un conector más grande, necesitan que la cámara sea negra, gris. Necesito entender cuánto tardan en explicarle a un cliente nuevo cómo se reproduce un video, cómo lo quieren hacer, qué quieren lograr. Cuéntenos, estamos justamente para eso. Desde que HIC está en Argentina, junto con sus socios distribuidores, de los cuales el computer forma parte, estamos a disposición para escucharlos y actuar en consecuencia. Es por eso que dice grandes productos, grandes socios. Nosotros queremos crear un ecosistema en el cual tengamos profesionales capacitados, competentes, que se puedan diferenciar del resto, en donde con un producto a pedido, a medida que les resulte a ustedes, tanto económicamente atractivo y con funciones que lo diferencien del resto, que le permitan otorgar soluciones diferentes, vamos a poder cumplir con esto, que es grandes productos, grandes socios. Permítannos ponerle el producto que ustedes siempre quisieron en su mano para que a la hora de desarrollar una instalación o de vender una solución de CCTV, sea fluido, les permita cerrar de manera rápida y de manera cómoda a un negocio. Brevemente, HICVision actualmente es el proveedor de seguridad número uno a nivel mundial, pero más allá de esa información que se puede obtener, la primera y más importante es el desarrollo de nuevos productos en investigación y desarrollo de nuevas tecnologías, que es lo que hace HICVision. HICVision todos los años invierte en nuevos centros de investigación, en este caso en Montreal, en este caso en Silicon Valley y en China hay cinco más. nosotros lo que hacemos es tomar la experiencia de todas nuestras oficinas a nivel mundial, ¿para qué? Para compartir ese conocimiento que tenemos, tanto en Asia, en América del Norte y ahora en toda América Latina y así como en Europa, las facilidades que podemos encontrar en diferentes mercados o las necesidades y cómo cubrirlas y compartir ese conocimiento con todos ustedes. Ese es nuestro principal foco. HICVision invierte mucho en investigación y desarrollo para ponerle el mejor producto al mejor precio, pronta entrega, para que ustedes se puedan desarrollar. En Argentina, nosotros tenemos un programa que se llama HICVision Dealer Partner. El HICVision Dealer Partner es un programa que nació en septiembre del 2016, que lo que nos permitió es estar presente en toda Argentina de manera directa. De manera directa me refiero es que tenemos contacto directo con ustedes los instaladores y con los socios distribuidores, como es el caso de Air Computer. Esto nos permite a nosotros poder, primero, propagar todo lo que es conocimiento de HICVision, todo lo que es técnica, instalaciones, configuración, pero más allá de eso, también garantizar el producto, o sea, el recambio, garantizar una red de distribución que esté capacitada con soporte comercial, que te pueda brindar soporte técnico, que tenga una oportunidad para la apertura de nuevos negocios. Entonces, el programa de HICVision en Argentina está orientado justamente al técnico instalador. ¿Para qué? Para que comience a desarrollarse y se empiece a involucrar de una manera muy, muy buena y principalmente muy clara en un negocio de gran expansión, que para este año, 2018, está calculada una expansión mayor del 20% de lo que fue el año pasado, en donde hoy la necesidad de CCTV ya no solo corre por cuenta de vigilancia, sino también en control de procesos a nivel industrial. Entonces, hoy se aumentó mucho la gama de soluciones de CCTV que se pueden ofrecer. Para eso es que está el HICVision Dealer Partner. El HICVision Dealer Partner le pone a disposición de ustedes productos, capacitación, garantía y principalmente por parte de su socio local, que ese es un punto referencial. No queremos que vengan a Buenos Aires, no queremos que hagan 300 kilómetros para conseguir una cámara, un soporte técnico. Queremos que en su ciudad, en su zona de trabajo, tengan un socio que los respalde de manera comercial, con conocimiento, que les pueda dar un producto competitivo, en conocimiento de qué, de funciones, que se diferencie del resto y que también le pueda dar soporte técnico en el momento que más aprieta, que es cuando se presentan las dudas. Y ahora sí, entramos de lleno directamente a lo que es la charla. Esta charla es técnica comercial para que tengan una idea de dónde nosotros estamos haciendo foco en la formación de nuestros profesionales. Nosotros queremos que nuestros profesionales entiendan qué significa estar a disposición del cliente. Y una parte de eso es entender qué buscan nuestros clientes. Bueno, nuestros clientes son ¿quién? Donde instalamos nuestras cámaras. Almacenes, restaurantes, supermercados, parques industriales, countries y demás. Y esto es lo que buscan nuestros clientes. Soluciones. No buscan un presupuesto con una discepción de producto. Buscan soluciones. El cliente final, o sea, el cliente de ustedes, los contrata por cómo ustedes transmiten tranquilidad, transmiten seguridad y ofrecen una solución. Una solución acorde a la necesidad de su cliente. A la necesidad de vigilar, a la necesidad de controlar, a la necesidad de generar un registro de video. Y esa solución que ustedes tienen que proporcionar tiene que ser profesional. Tiene que tener garantía. Tiene que ser rápida. Tiene que tener un propósito. Tiene que contar con soporte técnico. Tiene que ser funcional la solución que dan. Y principalmente deben de contar con una buena atención. La palabra solución la van a escuchar muy seguido a lo largo de este webinar. Ya que es lo que realmente el cliente busca. El cliente no busca comprar una cámara. No busca comprar una grabadora. El cliente necesita una solución al problema que se le plantea. ¿Y cómo HitVision puede ayudar en esto? De la siguiente manera. Muchos de ustedes van a reconocer este slide. Que ya que es la primera solución de CCTV. En donde podemos ver una cámara bullet. Un minidomo de plástico. Y otro minidomo que puede llegar a ser metálico o plástico. Ahí hay una descripción muy breve de algunas de las características de cada cámara. Pero principalmente no hay mucha diferencia entre ellas. A no ser que sea metálico o tipo bullet. No ofrecen ningún valor agregado. Salvo el que. El de su función básica que es que. Capturar imagen. Y poder ver de noche. Ya que como mucho contan con que. Con infrarrojo. Que puede llegar a ser 20, 30 metros. ¿Y después qué más? Y después tengo un sistema de grabación. En donde graba. Que es lo básico que tiene que hacer un sistema de grabación. Se cuenta con un acceso remoto. Un correo electrónico para avisar. Y un infrarrojo. Este trabajo. Es lo que realizan. La mayoría de los profesionales. Que hoy se encuentran en el mercado. Laboral de Argentina. Este modelo de negocios. Ya no existe más. Van a tener que cambiar. Este modelo de negocios. Lo realiza todo el mundo. Todo el mundo vende esto. Todo el mundo instala esto. Y si todo el mundo lo instala. Y todo el mundo lo vende. No hay como diferenciarse. Y además. Las ganancias que ustedes pueden obtener como profesional. Son menores. Si ustedes continúan con este modelo de negocio. Tiene fecha de caducidad. ¿Por qué? Porque el cliente hoy ya quiere esto. Una solución de CCTV. Que le permita control. El cliente hoy quiere control de todo aquello que lo rodea. Y qué mejor que poder brindárselo a través de una solución de CCTV. Que puede llegar a ser igual que el anterior de 4, 8, 16 canales. Pero no se termina de explotar todas las funciones. Todas las herramientas con las que el usuario final podría tener a la mano. A la hora de qué? A la hora de poder ofrecerle una verdadera solución al usuario final. Correo electrónico, alarmas de entrada-salida, cruce de línea, zona de intrusión, smart playback. Y todo el resto de la lista son algunas de las funciones que ofrece qué? Las soluciones de Geek Vision y la solución de la cual hoy el mercado está buscando. Hoy nosotros podemos encontrar soluciones con cámaras varifocales, con cámaras IP bullet de 2 megapíxeles, con mini domo espantil de 4 megapíxeles que van de 90 a 90 con una inclinación de 75, sin zoom. Con la misma camarita plástica o cámaras IP, como la que ven en su ángulo inferior izquierdo, que es la 2420F, que es una cámara IP de 2 megapíxeles. Hoy nosotros tenemos la posibilidad de poder ofrecer soluciones de CCTV a nuestros clientes. En el cual un ejemplo claro sería con alarmas de entrada y salida. ¿Qué mejor poder decirle a su cliente? Estimado cliente, la solución de CCTV que te ofrezco te va a permitir a vos poder recibir en tu teléfono, en el correo electrónico, la fotografía de las 4, 8, 16 cámaras una vez que suene tu alarma. ¿Por qué? Porque configuro la salida de la alarma, el PGM, para conectarse a la entrada del DVR, para que éste me saque 16 fotografías, 8 o 4, y las envíe directamente al correo electrónico del cliente. O por ejemplo, lente motorizado, poder explicarle al cliente y decirle, estimado cliente, la solución de CCTV que te ofrezco te va a permitir a vos poder acercar, realizar un zoom sobre una imagen determinada, lo que te va a permitir a vos poder diferenciar, distinguir mejor la imagen o el objeto que estás enfocando. Audio bidireccional. ¿Cuántos de ustedes ofrecen audio bidireccional? Qué mejor poder ofrecerle a un cliente y decirle, estimado cliente, la solución de CCTV que yo te ofrezco, a diferencia del resto, te permite a vos tener audio bidireccional y escuchar lo que pasa en tu casa, con tu niñera, en tu local comercial, con la cajera, cómo atiende al cliente o en algún ambiente crítico que necesite poder escucharse y tener a la vez la posibilidad de poder reaccionar de manera directa con el audio. Entonces, aquí no ofrecemos productos, sino que ofrecemos funciones. Las funciones están dentro de la solución de CCTV. Al momento de ofrecer una solución de CCTV, le damos la posibilidad al cliente de poder experimentar un montón de acciones que puede hacer con la solución de CCTV que nosotros le ofrecemos. Por ejemplo, alarma de audio. La alarma de audio, aquí, funciona con un micrófono. ¿Cuántos de ustedes conocen que, por ejemplo, ustedes pueden conectar un micrófono en un DVR de Geek Vision y poder setear un valor mínimo de audio o máximo de audio? Eso te va a permitir a vos que, si hay un ruido constante y baje, se accione una alarma. O te manda un correo electrónico, o suena una chicharra, o suena la alarma misma del DVR. O si el audio supera un determinado nivel, realice la misma acción. ¿Qué mejor que poder llegar a un cliente y decirle, estimado cliente, La solución de CCTV que yo te ofrezco te va a permitir a vos que, al momento del cierre de tu local, cualquier ruido que puede llegar a ser, un ruido que rompa la vidriera, un golpe de mazo contra la pared para hacer un boquete, te va a hacer disparar el sistema tanto de cámaras como el de alarma, porque conectamos la salida del DVR a la alarma, y a la vez te hace llegar a vos, a tu correo electrónico, la fotografía de cada una de las cámaras de tu local al teléfono que tengas configurado tu cuenta. Entonces, es eso el motivo del por cual nosotros nos orientamos a soluciones. La solución es diferente a la hora de rebatir. Uno cuando ofrece un presupuesto, aparecen solo productos, y a la hora de ofrecer productos, es muy fácil comparar un presupuesto con otro, y decir, bueno, esto es mano de obra, esto es producto. Entonces, a la hora de ofrecer una solución, ustedes están abriendo la posibilidad de poder dialogar con su cliente, de que el cliente le pregunte a ustedes, ¿qué más puede hacer? ¿Qué más puede lograr? Por ejemplo, el cliente tiene un portón automático, estimado cliente. La solución de CCTV que yo te ofrezco, te va a permitir a vos poder conectar tu portón automático, y automáticamente, en primera pantalla, va a aparecer la cámara o las cámaras que estén mirando el portón, y a la vez recibir en el correo electrónico, una fotografía de todas las cámaras perimetrales, para que vos tengas un registro al momento de ingresar. Entonces, ese tipo de funciones es lo que hace rica a la solución. ¿Qué es hoy lo que la gente está buscando? Hoy están buscando control, control sobre todo lo que tienen, control sobre la gestión interna en sus empresas, en las mismas casas, y qué mejor que ofrecérselos a través de una solución de CCTV, en el cual ustedes, por ejemplo, con WDR, que es una tecnología que te permite ver a contraluz, que a continuación voy a mostrar, te permite llegar a un cliente y decirle, estimado cliente, la solución de CCTV que te ofrezco, te va a permitir a vos colocar una cámara, y que cuando alguien abra la puerta de tu local comercial, no solamente vas a poder ver a la persona, sino que vas a poder distinguir todo el escenario, a diferencia de otras cámaras que no disponen de esta tecnología. Ya más adelante voy a mostrarle. Y también tengo Smart IR. Smart IR es muy sencillo de ofrecer. ¿Por qué? Porque ustedes llegan y le dicen, estimado cliente, la solución de CCTV que te ofrezco, te va a permitir a vos, que cuando algo se acerque a tu cámara, esta no queme la imagen, y te permita ver correctamente el objeto que se está acercando a la cámara. A continuación tengo un ejemplo. Entonces, como verán, la solución de CCTV, se ofrece para poder dialogar, para poder rebatir, para encontrarle alternativas a lo que el cliente necesita. Algunas de las funciones que se encuentran dentro de las grabadoras de Geek Vision, principalmente en nuestra línea de entry level, o sea, la línea más baja y más sencilla que nosotros tenemos, tenemos funciones como cruza de línea, zona de intrusión, compresión de video, diagnóstico de calidad de video, máscara, cuota de disco, entre algunas funciones. Va a depender de ustedes. Cuanto más conocimiento tengan, más se entrenen, más posibilidades de poder ofrecer diferentes funciones a la solución que le ofrezcan a su cliente. Y eso es lo que los va a hacer a ustedes diferente a la hora de ofrecer un producto, una solución a un cliente final. Eso los va a hacer diferente frente a otros profesionales. Entonces, es ahí lo que ustedes se tienen que concentrar, en ofrecer una solución a su cliente. Las herramientas hay muchas y tenemos muchas funciones dentro de todos nuestros productos que les van a permitir a ustedes poder ofrecer una solución que se diferencie del resto de los profesionales. Con cámaras de video me pasa lo mismo. Con cámaras de video tengo funciones también, al igual que con el DVR, como cruce de línea, zona de intrusión, alarma de audio, ONVIF, ROY, que vamos a ver a continuación. Entonces, puedo grabar directamente a la nube, utilizando simplemente Google Drive, OneDrive o Dropbox. Entonces, yo puedo llegar y decirle a mi cliente, estimado cliente, la solución de CCTV que yo te ofrezco te va a permitir a vos poder tener un backup de todos los eventos que pueden llegar a ser detección de movimiento, cruce de línea, zona de intrusión, en la nube, en la cuenta de OneDrive, Google Drive o Dropbox y no tener que depender de tu DVR. Entonces, si el cliente llegara a perder el DVR porque entraron a robarle y se llevaron el DVR o lamentablemente tuvo un incidente con un incendio, él no perdería las imágenes principales. Entonces, ese es el punto principal, ofrecerle soluciones al cliente. Dentro de las funciones que se encuentran en todos los DVRs de GeekVision está la de zona de intrusión, en donde ustedes tienen la posibilidad de poder marcar un área de interés en el cual simplemente cuando algo cruce o ocupe un determinado porcentaje, ustedes tengan que un disparo, una acción, una alarma. En este caso, se muestra perfectamente en un estacionamiento en donde nadie tendría que estacionar, en donde yo al marcar la zona de intrusión, la área de interés, puedo ejecutar un disparo o una acción, como por ejemplo electrónico. Y luego tengo todo lo que es cruce de línea. Con cruce de línea me pasa exactamente lo mismo. Yo lo que puedo lograr es dibujar en cualquiera de mis cámaras una línea. En este caso, se representa el cruce o el acceso de un tren o un subte. Yo lo puedo hacer en la medianera del fondo de casa de uno de mis clientes. Lo puedo hacer en el pasillo de acceso a la empresa, en donde también puedo determinar el sentido del cruce de línea. En donde, si de la calle para adentro la gente ingresa al horario laboral de nueve a diez, yo coloco que el sentido sea de la calle para adentro. Pero si alguien llegara a ir de adentro hacia afuera, genere una alarma. ¿Y le dé aviso a quién? Y puede darle aviso sonoro a través del DVR o a través de una sirena conectada a la salida programable del DVR al guardia en cuestión. Todas estas inteligencias que ustedes ven, estas funciones son para qué? Para aliviar la carga también de quién? Del vigilador, en el cual ya no se tiene que concentrar en la visualización constante de las cámaras. Zona de intrusión, por ejemplo, se puede utilizar en las cámaras que están visualizando puertas de salida de incendio, en donde si alguien colocara un canasto, un tacho de basura, un pallet, automáticamente le avisaría a quién? Al guardia de seguridad de que algo está pasando en esa cámara y esa cámara se puede colocar en primer plano, se puede enviar un correo electrónico a los responsables, entonces hay un conjunto de herramientas que les permitirán a ustedes ofrecer soluciones ricas, ricas en funciones. En este caso tengo un claro ejemplo. Marcos, aprovecho este ratito nada más, disculpa la interrupción, quiero chequear que estén escuchando correctamente los asistentes porque estamos teniendo algunos comentarios, si nos pueden contestar a través de el botón preguntas y confirmarnos si nos están escuchando bien, si el sonido es correcto. Perfecto, muchas gracias chicos, los de siempre, saludos. gracias por acompañarnos. Seguimos, Marcos, disculpa. Sin ningún problema, muchas gracias Belén. Entonces, en este cuadro ustedes van a poder ver las cuatro funciones principales que tienen todas nuestras tecnologías en la línea base y eso es algo que hay que recalcar. Geek Vision lo que tiene es darles a ustedes la posibilidad de tecnología de alta gama en productos de uso cotidiano, en productos en donde se pueden utilizar en el almacén de la esquina, en un parque industrial, en un restaurante. Entonces, el primer ejemplo a discutir es la posibilidad de poder ofrecer soluciones con WDR. WDR a ustedes le va a permitir poder dar eso justamente que es una solución de qué? de imagen de imagen a contraluz en donde cuando ustedes tengan un cliente que tenga una puerta mirando hacia el exterior una cámara perdón mirando hacia el exterior apuntando la puerta de entrada ustedes puedan garantizarles el cliente que cuando el visitante abra la puerta la luz de fondo no le queme la imagen y el objeto que no tiene brillo quede oscuro. WDR le permite a ustedes poder opacar la imagen que tiene mucho brillo darle brillo a la imagen que no lo tiene y luego hace una superposición para poder lograr una mejor calidad de imagen. Luego tengo todo lo que es ROI ROI tiene la posibilidad de poder ahorrarme espacio en el disco rígido ¿por qué? porque a mí me va a permitir seleccionar un área de interés que en este caso es la puerta en donde yo voy a poder concentrarme solamente en la puerta con la mejor calidad que la cámara me pueda ofrecer a mí. ¿Qué significa esto? Si yo tengo una cámara de 5 megapíxeles yo voy a poder concentrar los 5 megapíxeles solamente en el área de interés que en este caso está marcada por un rectángulo de color verde que en este caso muy puntual es la puerta y me va a permitir a mí que el resto de la imagen grabarla a menor calidad ¿qué obtengo con esto? concentrar la mayor cantidad de información o sea calidad de la imagen en un punto especial sin perder el escenario completo yo no necesitaría grabar toda la escena 5 megapíxeles en este caso hay un ejemplo de una puerta de entrada puede ser el caso de un cajero puede ser el caso de un casino hay varios lugares en donde yo no necesito todo grabado en la mejor calidad si puedo concentrar algo pero no quiero perder la escena completa eso es rol después tengo todo lo que es Smart IR que como yo se los había dicho ¿qué era? era la posibilidad de poder llegar a su cliente y decirle estimado cliente la solución de CCTV que te ofrezco te va a permitir a vos que cuando algo se acerque a la cámara hasta 15 centímetros de la misma poder verla sin que la imagen se queme como lo están apreciando en este momento fíjense que la valla de ese patio trasero está aproximadamente a unos 7 o 8 metros la persona en una cámara normal sin la tecnología Smart IR automáticamente aparecería ¿qué? toda de color ¿qué? blanco la imagen quemada eso es lo que es Smart IR 3D DNR le permite a ustedes mejorar las cámaras con visión nocturna para evitar todo ese ruido que parece un pixelado que en realidad es producido por el efecto que tiene el infrarrojo en relación a la captura nocturna y esta tecnología lo que les da es una mejor calidad de imagen todo esto está disponible en todas nuestras líneas de cámaras base eso significa que ustedes pueden ofrecer grandes soluciones con productos de acceso cotidiano y hay muchos que ofrecen los productos y no los saben utilizar bien y eso también los va a diferenciar a ustedes Exir 2.0 es una nueva tecnología que está al alcance de ustedes Exir va a reemplazar a la tecnología del IR tradicional un led Exir reemplaza 14 led IR normales físicamente se ve así fíjense la diferencia del lado derecho tengo 28 leds contra simplemente 2 de Exir tiene más potencia consume menos y dura más pero así nos sirve mostrarlo mejor vamos a esto lo que ustedes tienen a la derecha es la clásica imagen de que de una cámara IR convencional o sea el 99% de las cámaras que está en la calle se ve de esta manera lo que garantiza Exir es uniformidad toda la zona homogénea de la imagen para que se vea correctamente iluminada pero aún así esto no se vende esto se vende así esto es realmente lo que ustedes tienen que mostrarle a quien a quien tenga un depósito un depósito comercial a quien tenga un despacho aduanero a las personas que realmente tengan la necesidad de poder ver con calidad en situaciones de poca luz Exir 2.0 es tecnología exclusiva de Geek Vision no hay otra marca que tenga una solución semejante no llega ninguna a la calidad que Geek Vision está ofreciendo con Exir y nosotros lo estamos colocando en nuestras cámaras de entry level o sea las cámaras en donde arranca cualquier instalador a comenzar a ofrecer soluciones bueno comienzan con Exir por supuesto nosotros tenemos por ofrecer las dos versiones también seguimos ofreciendo todo lo que es el infrarrojo convencional y tenemos todo lo que es Exir para poder seleccionar correctamente un DVR de Geek Vision es importante conocer la nomenclatura de Geek la señora Belén ha pedido de ustedes si lo necesitan tiene a disposición todo lo que es los nombres la codificación de nombres cómo se entienden los nombres de DS 7204 HQ HI guión F guión K guión 1 guión N guión A entonces todo lo que ustedes necesiten por favor pónganse en contacto con la señora Belén que los va a poder asistir nosotros tenemos comunicación directa con ellos somos los que les damos el soporte técnico de primer nivel o sea de manera directa a Air Computer así que no tengan dudas consulten todo lo que necesiten Belén está a disposición y nosotros estamos a disposición de ustedes dos así que aquí tienen una referencia rápida de cómo se diferencian algunos grabadores de Geek Vision toda la línea HGHI es la línea más sencilla que nosotros tenemos como verán graba cámaras de 720p en tiempo real todo lo que es HQHI graba 1080 no tiempo real pero si 720p si y después tengo todo lo que es la línea HUHI guión F en todo lo que es 3 y 5 megapíxel y 1080p en grabación de tiempo real y 3 a 12 y 5 a 15 frames por segundo es importante recordar esto a la hora de seleccionar su producto para ofrecer una solución ¿por qué? y porque hay soluciones que no ameritan quizás la utilización de un HQHI o la utilización de un HUHI y si de un HGHI o la posibilidad de poder darle mayor valor a la solución si todos ofrecemos HGHI ahí es donde entra la diferencia la posibilidad de poder ofrecer un producto como un HQ o un HUHI que les dé mayor valor agregado a la solución recuerde dar la solución de manera inicial no implica cerrar tiempo para ir para atrás para bajar siempre hay entonces siempre es bueno que mostrar lo mejor que ustedes tienen todo lo que ustedes pueden hacer después si está dentro del presupuesto del cliente la solución del valor de la solución que ustedes ofrecen es otro tema pero siempre ofrezcan lo mejor que puedan en el siguiente slide se ve claramente la compatibilidad total que tienen todos nuestros sistemas de grabación nuestros sistemas de grabación hace más de dos años son compatibles con las cinco tecnologías que se encuentran de captura de video en el mercado la tecnología TBI que es así como se llama nuestra tecnología analógica HD también está la tecnología analógica HD CBI AHD soporta soporta los tres los DVR de Hikvision entonces también tengo soporte para todo lo que es cámaras IP y tengo también retrocompatibilidad con CBBS que son todas las cámaras antes de que se conviertan todas en HD ok todo lo que era 720 TV líneas 920 entonces hoy ustedes pueden ir con un DVR de Hikvision directamente a cualquier cliente y poder conectar de manera tranquilo sin tocar nada que el DVR de manera automática reconoce la señal de la cámara y la ajusta tanto en parámetros de brillo color contraste y así también la norma para ya directamente ustedes concentrarse simplemente en pulsar grabar automáticamente Hikvision reconoce las normas y es compatible con las 5 normas de grabación perdón de captura de video del mercado TBI CBI AHD IP y CBBS también lo que tiene toda la línea 7200 de Hikvision es la posibilidad de híbrido de fábrica todos los productos ya cuentan con canales IP y estamos hablando de grabadoras analógicas de la famosa DVR todas nuestras DVR ya cuentan con un canal IP o dos dependiendo los modelos para que ustedes ya puedan colocar una cámara IP sin hacer mayores modificaciones ahora si ustedes quisieran transformar su DVR en un híbrido completo en donde ustedes pueden seleccionar qué cámaras son IP qué cámaras son analógicas también lo pueden hacer en donde un modelo 7204 que es de cuatro canales con una cámara IP ustedes lo pueden transformar directamente en cinco canales IP o combinación por ejemplo dos analógicos y el resto IP o todo IP o uno analógico ahí ya va a depender de ustedes también pasa lo mismo con el modelo 7208 y también pasa lo mismo con el modelo 7216 el 7216 la familia 7216 7200 soporta 16 cámaras más dos cámaras IP de fábrica y con la actualización de firmware pasa a soportar directamente 18 canales IP también en combinación como ustedes necesitan entonces eso es el valor agregado en el producto a la solución que ustedes tienen que ofrecer todos nuestros sistemas de grabación tanto sea NVR que es para cámaras IP o DVR que son para cámaras analógicas soportan cámaras IP on BIF es muy importante aclarar este tema ya que muchas veces se supone que cada marca funciona de manera individual o separada no Hikvision es compatible con todas aquellas cámaras IP que actualmente en el mercado todas cuentan con el protocolo on BIF de comunicación para poder operar con otras marcas significa que pueden tener cámaras IP de otras marcas y aún así utilizarlo en DVR de Hikvision o en DVR es importante entender bien cómo funcionan nuestros equipos porque eso es lo que nos va a hacer diferente a la hora de ofrecer una solución ¿Qué mejor que poder decirle a un cliente estimado cliente la solución de CCTV que yo te ofrezco a diferencia del resto y con la misma configuración te ofrece la posibilidad de guardar 50% más de videos que el resto de las soluciones con el mismo disco rígido ¿Por qué? Fácil Hikvision cuenta con la posibilidad de un formato de compresión de video que se llama H.264 más o plus frente al formato de grabación H.264 normal de todo DVR esto a ustedes les va a permitir comprimir aún más el video pero garantizar la calidad de grabación resolución frame rate y aumentando el tiempo de grabación utilizando menos espacio significa que hoy en donde un disco rígido cuesta casi tanto como un DVR o más en algunos casos ustedes estarían utilizando un disco rígido de inferior valor al que necesitarían grabando con H.264 significa que podrían ofrecer una solución más económica sabiendo solamente que existe H.264 más y entonces pasa la siguiente pregunta ahí nosotros estuvimos hablando de todo lo que es STB un breve repaso de lo que podemos hacer de las funciones de cómo concentrarnos en ofrecer soluciones y si yo solo me limito a ofrecer STB ¿qué pasa con mi negocio? hoy en donde hay un mercado tan exigente a la hora de profesionales a la hora de exigir una determinada calidad de atención si yo solo me limitara a ofrecer STB básico me quedaría fuera del mercado y entonces es ahí en donde H.264 entra y se concentra principalmente en qué en poner y expandir de manera constante toda una línea de productos para ustedes en donde en captura de video contamos con cámaras térmicas que te permiten ver diferencias de temperaturas hasta distancias de 600 700 y 800 metros y más tenemos domos PTZ que permiten hacer sumas hasta 700 800 metros en total oscuridad con diferentes tecnologías cámaras que te permiten encontrar personas drones y también tenemos todo lo que es transmisión switch para cámaras IP todo lo que es grabación de video unidades de almacenamiento todo lo que es gestión de sistemas que es todo los software que tiene Hikvision que son todos gratuitos la posibilidad de visualización de armar video wall o sea ustedes tendrían la oportunidad de tener un DVR o varios DVR o NVR de 16 o 8 cámaras o la combinación de ambos de 4 8 16 y poder proyectarlos directamente en un video wall en un producto que no es más grande que un switch de 16 bocas entonces eso es en lo que nosotros hacemos siempre hincapié entrenarse le va a permitir a ustedes aumentar la cantidad de soluciones que le pueden ofrecer a sus clientes significa que ustedes no solo ofrecerían soluciones de CCTV actualmente nosotros en el mercado tenemos todo lo que es control de acceso y alarma y también video portero todas esas soluciones que nosotros ofrecemos están dadas claramente y bien diferenciadas en soluciones verticales ya que nosotros tenemos productos para cada solución y es aquí un tema muy importante que tenemos que tratar ¿por qué? porque así como nosotros tenemos soluciones verticales existen clientes y esto es una pregunta que ustedes se tienen que hacer ¿quién es mi cliente? ¿qué solución yo ofrezco a mi cliente? ¿siempre estoy siempre con los mismos clientes? o cuando salgo y busco otra clase de clientes por ejemplo de lo que no sería un local comercial que me puedo ir a infraestructuras críticas o empresas industriales y demás ofrezco el mismo producto y es eso donde ustedes se tienen que diferenciar se nota mucho la hora de hablar con un profesional entrenado ¿por qué? porque ofrece una solución diferente nosotros mencionamos siempre están entre los 20 y 25 productos y a pesar de eso tienen toda la tecnología que anteriormente les detallé y aún más que les va a permitir a ustedes poder afrontar con total tranquilidad cualquier escenario que se le presente en todo lo que sea comercio en todo lo que sea industrial entonces es ahí en donde ustedes tienen que empezar a diferenciar los productos productos Hit Vision tienen tres niveles en todo lo que se conoce como entry level medio y alto ¿por qué? es importante este slide porque no hay que cruzar productos ¿cuántos de ustedes pudieron subir a un colectivo y vieron por ejemplo un mini domo plástico que se instala en un local comercial dentro de un colectivo al poco tiempo esa cámara deja de funcionar y eso mancha al profesional mancha al producto y es ahí en donde habla sobre ustedes como profesionales cuanto más conozcan más se van a poder diferenciar de los demás tenemos un cliente más exigente un cliente en donde tiene mayor acceso a la información hoy YouTube Google le permite a nuestros clientes finales determinar y entender qué clase de solución necesitan y poder elegir al profesional que se la dé y es eso lo que ustedes tienen que trabajar ustedes tienen que entrenarse capacitarse para poder atender a un cliente más exigente ustedes analicen quiénes son sus clientes entiendan cuál es la necesidad de su cliente entendiendo eso es que se les va a abrir aún más el porfolio de negocios con su cliente que no solamente se va a limitar a qué a instalar cuatro camaritas o ocho dieciséis en un sistema de grabación que solamente graba o manda algún correo o tiene algún acceso remoto estos son los productos en entry level que ustedes van a encontrar en Aircomputer de toda la línea de lo que es Hikvision nosotros tenemos en todo lo que es las grabadoras NBR 7100 y 7600 que es así como se llama la familia en DVR tenemos 7100 7200 7300 y en el híbrido que sale del DVR 7200 que es la versión que nosotros podemos hacer híbrida de manera total cada versión de estas se diferencia por lo que figura ahí abajo HGHI HQHI y HUHI eso las hace diferentes así como nosotros vimos arriba que algunas podían grabar en tiempo real y otras no hace que por ejemplo una 7600 NBR HGHI grave cámara 720p y no 1080p en tiempo real en cambio una 7600 HUHI si lo haga es importante conocer los productos porque esto también les va a dar a ustedes la oportunidad de poder discriminar qué producto ofrecer en determinada solución y en determinado escenario es ahí en donde ustedes van a poder diferenciarse del resto de profesionales que solamente ofrece producto y no lo conocen HICVision lo que tiene muy a favor es la integración total con su plataforma de software IBM S4200 la plataforma de software de IBM S4200 puede trabajar en todos los negocios verticales que HIC ofrece con todos los productos de JAR pero a la vez también poder integrar eso todo en una sola plataforma de software significa que ustedes aprenden a utilizar IBM S4200 con CCTV y ahí trae todo control de acceso alarma video portero entonces ustedes tienen la oportunidad de desarrollarse con una sola herramienta toda la gama de soluciones de HICVision por supuesto para que sea totalmente competitivo es gratuito algunas características de nuestro software es que les permite a ustedes armar salas de monitoreo de hasta 1024 canales significa que ustedes pueden armar varias pantallas con muchas cámaras por ejemplo para armar una central de monitoreo de un country de un parque industrial de un usuario final que está en su casa y quiere monitorear 5 o 6 sucursales que pueden llegar a ser restaurant kioscos almacenes o negocios varios entonces eso le va a permitir el IBMS 4200 que es gratuito y se baja de la página de HICVision en el cual ustedes van a poder ¿qué? configurar ya que el IBMS 4200 más allá de ser un software de acceso remoto para visualización de cámaras también es un software de acceso remoto para todo lo que es configuración de dispositivos y a la vez también es un servidor de grabación un ejemplo básico de lo que sería un sistema de cámaras actual en donde yo tengo cámaras analógicas conectadas a un sistema de VR en donde simplemente con una expansión yo puedo colocar y hacerlo crecer a cámaras analógicas cámaras IP con un router con un switch directamente al mismo dispositivo en el cual fíjense cómo crece la gama de opciones ¿no? de simplemente estar limitado a una cámara analógica o pasar directamente a varias cámaras IP a varias cámaras analógicas en todo en todo lo que es accesorios Hikvision les ofrece todo lo que es baloon todo lo que son conversores de HD TBI para poder directamente conectarlo a monitores o la posibilidad de poder separar la señal TBI en varias para poder alimentar diferentes grabadoras una solución por ejemplo fuera de lo que es la vigilancia tradicional es esta que ustedes ven acá en donde es una sala de aula virtual actualmente ya no el CCTV no es solamente para vigilancia o control también sirve para dar clases en este caso claramente hay un motor rodeado de cámaras en donde ustedes tranquilamente podrían interactuar de manera sin problema constante con un interlocutor del otro lado ya que recuerden que nosotros tenemos cámaras que tienen audio bidireccional que les van a permitir a ustedes poder conectarse a través de computadora utilizando el software del IBM S4200 o a través del celular o cualquier otro dispositivo móvil con el software HIC Connect que es así como se llama y acceder de manera remota y poder participar de un aula virtual en donde se te puede mostrar cómo funciona un determinado dispositivo o dar una clase Marcos le recordamos a los asistentes que pueden dejar las preguntas haciendo clic en el botón preguntas del panel de control los últimos minutos se los vamos a dedicar a hacer algunas preguntas así que ya en segunditos comenzamos a repasar todas las dudas que nos fueron dejando a lo largo de la capacitación ¿sí? de todas maneras no se preocupen porque bueno si no hay tiempo de contestar todas no van a quedar afuera las vamos a estar contestando desde Air Computers no se preocupen en todo lo que es hoy lanzamientos de productos Geek Vision les ofrece tener y contar con productos nuevos como por ejemplo la nueva tecnología Turbo HD 4.0 que van de cámaras hasta 8 megapíxel con DVRs con salida 4K para televisores 4K eso aumenta la calidad de imagen que ustedes le ofrecen a las soluciones no todos necesitarían 4K depende depende la solución depende el escenario depende de su cliente la cuestión es que hoy ustedes tienen la posibilidad de poder contar con grabadoras hasta 8 megapíxel y con salida 4K en donde una clara diferencia a la hora de poder mostrar a sus clientes es el slide a continuación en donde ustedes tienen que mostrar y enseñar la diferencia que no es necesario instalar 20 12 15 cámaras sino que con una sola cámara de 4 o 8 megapíxel ustedes pueden obtener capturas como por ejemplo la que ven actualmente de una patente algo que ofrece Turbo HD 4.0 muy bueno es la compresión H.265 fíjense esta tabla de referencia H.265 comprime un más significa que si una solución tradicional de CCTV grabando en H.264 podía grabar 4 canales 51 días ustedes con una solución de Heat Vision Turbo HD 4.0 que es el mismo DVR que utilizan siempre con H.265 plus ustedes graban 204 días y esto es lo que tienen que tener en cuenta siempre cómo ustedes mejoran esa solución cómo ustedes mejoran la solución que le ofrecen a sus clientes y bueno para redondear les dejo este slide actualizar es económico ¿por qué? porque fíjense que en esta solución que yo les estoy mostrando antes yo tenía un mes 8 cámaras 8 megapíxeles necesitaba 40 tera un ejemplo actualmente ya no lo necesito y eso es lo que ustedes tienen que entender que ustedes a pesar de haber ofrecido un sistema viejo hoy con Turbo HD 4.0 ustedes pueden llegar al mismo cliente y decirle ¿vos te acordás la solución de CCTV que te ofrecí en donde podías grabar un mes o tres meses? bueno con la actualización de este DVR automáticamente podés triplicar esa opción y ese es el valor del profesional que conoce que se hace diferente en el mercado a la hora de ofrecer una solución así que bueno espero que les haya gustado aquí Belén me está comunicando que ya estamos llegando al final de nuestra charla gracias Marco sí efectivamente de hecho nos pasamos 15 minutitos pero vamos a dar unos minutos extras para poder contestar todas las dudas que fueron dejando a lo largo de la capacitación como lo habíamos adelantado al principio bien Marcos agradecerte desde ya por la capacitación y te transmito la primer pregunta nos preguntaban dos cosas que bueno esta consulta se dio durante la capacitación así que puede ser que ya la hayas contestado pero nos consultaban ¿qué es el canal cero y qué es el anti-enmascaramiento? el canal cero te permite a vos no tener que recibir todos los canales a la vez ocupando un ancho de banda mayor que podrías ocupar con un solo canal en otro idioma si yo quiero acceder a visualizar 16 cámaras en un sistema normal vos tendrías que pedir la información de 16 canales ocupando un ancho de banda determinado para poder visualizar esas 16 cámaras de manera remota el canal cero en nuestros sistemas de grabación te permite a vos agarrar esos 16 canales y colocarlo en un solo canal significa que utilizas un solo canal a pesar de ser de 4 8 16 usarías un solo canal para ver todas las cámaras o las cámaras de interés ocupando mucho menos ancho de banda lo que agilizaría mucho la transmisión y por supuesto ocuparía menos ancho de banda en el canal que estás utilizando que puede llegar a ser radio o internet y el antienmascaramiento es en relación a cámaras en donde vos podés setearlas también por horario en donde vos podés decirle bueno mira esto es la imagen de mi depósito este es la imagen de mi depósito en donde vos le podés decir al personal que no te pongan cajas en frente de la cámara ok entonces cuando algo se coloca frente a la cámara modificando el escenario que visualiza la cámara te genera una alerta eso vos lo podés configurar para todo el día o en determinadas horas en el caso de un depósito por ejemplo vos podés decir que bueno durante el día no hay problema los palets se mueven las cajas se amontonan pero que después de las 5 de la tarde todas las cámaras tienen que estar liberadas y bueno eso significa que cualquier cámara que esté tapada después de las 5 de la tarde genera una alerta diciendo que tal cámara de tal depósito pum se encuentra destruida la imagen normal bien contestadas entonces las consultas pasamos a la siguiente nos pregunta bueno esto en realidad es para aclarar Marcelo nos decía que le interesaba la info sobre los nombres de las diferentes tecnologías Marcelo entre hoy y mañana vamos a estar haciendo llegar un mail a todos los asistentes con el link a la grabación y bueno si Marcos nos brinda el powerpoint que usó perfecto muchísimas gracias entonces Marcos vamos a sumar también un link al powerpoint a la presentación para que ustedes puedan repasarlos tranquilos en sus casas a veces entendemos que están por ahí atendiendo negocios llamados consultas ustedes también en sus locales así que bueno sabemos que que bueno siempre tiene esta posibilidad ¿no? bien otra de las consultas ¿sugieren alguna solución en particular ante el corte de suministro eléctrico? si por supuesto todo sistema de captura de video tiene que estar acompañado con un UPS es ahí el por qué nosotros hablamos siempre de soluciones una solución de seguridad tiene que ser constante no sirve una solución de seguridad que no sea constante tanto por ejemplo a la hora de un corte de luz o por ejemplo cuando instalas una cámara en un estacionamiento y terminaste la instalación a las 5 de la tarde y el estacionamiento se ve perfecto y a la mañana de golpe viene el sol y te da un brillo terrible y no se ve nada toda solución de CCTV tiene que ser constante toda solución de seguridad tiene que ser constante y para una solución de CCTV la tecnología de UPS que se utiliza tiene que ser la de doble conversión o online para evitar el transitorio de desconexión y conexión perfecto contestada la pregunta entonces continuamos nos consultan todas las soluciones también están disponibles para productos IP por supuesto de hecho en IP hay más soluciones que en analógico es por eso que si ustedes no conocen IP y necesitan un curso de redes pídanlo no creo tener ningún inconveniente a través de IR Computer de que se pueda dictar un curso de redes de CCTV perdón un curso de redes orientado a CCTV con los muchachos de IR Computer desde ya siempre bienvenidos cualquier capacitación para nuestros canales así que nos comprometemos Marcos a materializar esa idea y bueno desde ya recibiremos a los canales aquí en cualquiera de nuestras cuatro sucursales para que aprendan más sobre este tema bien continuamos nos consultan por los relojes de personal hay gente aquí que no sabía que comercializaban ese tipo de producto sí bueno nosotros tenemos todo lo que es relojes de tiempo de asistencia tanto con soluciones biométricas o sea de reconocimiento facial o huella dactilar ahí se pueden generar registros de hasta 9500 huellas para luego poder guardar hasta 300.000 registros ok o sea 9500 dedos 300.000 registros que pueden ser accesibles a través de la plataforma del IBMS 4200 en donde uno descarga esa información y en el IBMS 4200 vos podés generar informes de horarios de entrada salida o por ejemplo bloqueo de algún acceso o puerta que también se puede usar como con el reloj de presente ausente perfecto y una última pregunta antes de despedirnos se pueden encender dispositivos como un televisor o aire acondicionado de manera remota bueno nosotros no tenemos dispositivos de switch IP switch IP o interruptores IP son muy comunes hoy en día debido a la popularidad que está tomando todo lo que es domótica yo he visto soluciones en donde han utilizado las que son las salidas programables de los DVR para alimentar con una etapa de potencia un relé o algún contacto seco en donde active algún mecanismo que puede llegar a ser desde motores para extracción de gases o humo o simplemente renovación de aire pero si no creo que habría inconveniente de poder conectar la alimentación a través de una etapa de potencia a lo que es las salidas de relé de los DVR o las grabadoras bien Marcos muchísimas gracias y con eso ya cerramos bueno de hecho nos estiramos unos minutos últimamente nos está pasando muy seguido pero por suerte siempre es por la gran cantidad de consultas que tenemos así que bueno nos pone muy contentos siempre excedernos unos minutos extras no hay problema espero que a ustedes los asistentes tampoco les moleste Marcos agradecerte muchísimo por esta capacitación que finalmente logramos concretar después de tanto pedido de los canales así que nos pone la verdad muy contentos de que nos hayan acompañado y en tanta cantidad si muchas gracias también me pone muy contento entender que hay una necesidad muy fuerte de capacitarse señores yo los invito a ponerse en contacto con Belén y pásenle todo lo que ustedes necesiten lo que necesiten en capacitación lo que necesiten conocer en productos si ustedes están recién iniciando en todo lo que es STB también hay cursos destinados a nivel inicial a nivel intermedio en soluciones todo lo que es analógica soluciones IP soluciones con IBM S4200 hay módulos que a ustedes los va a llevar a poder rendir lo que se llama la certificación que es el HCCA de Geek Vision así que no no descansen yo los aliento a que se entrenen a que sean diferentes en el mercado y Geek Vision está a disposición para formarlos en la mejor versión profesional que ustedes quieran ser bien muchas gracias Marcos y bueno nos vemos la próxima muchas gracias Belén hasta luego bueno al resto contarles que cualquier duda que tengan sobre Geek Vision bueno no soy yo quien tiene que contactar en realidad porque bueno estoy en el área de comunicación pero si les dejo ya en el chat el contacto de Basilio Abdo él es el PM de Geek Vision dentro del grupo AIR dentro de AIR Computers así que ante cualquier duda le escriben a B de Basilio abdo arroba grupo AIR punto com punto ar que allí el contacto él está listo para asistirlos en lo que necesiten cualquier duda que tengan él los puede ayudar bien recordarles entonces que al cerrar la capacitación vamos a disparar una encuesta si ustedes la completan no solamente nos ayudan a nosotros a saber qué otros temas les interesa para próximas capacitaciones sino también a participar pueden participar de tres kits Geek Vision que tenemos para regalarles remera gorra virome un adhesivo para el negocio y un cuaderno eso es el kit tenemos tres los vamos a sortear entre aquellos que contesten la encuesta por otro lado llega el mundial de precios acuérdense que estamos corriendo esta super promo con muchas marcas participando muchos productos interesantes que vienen con precios especiales con precios diferenciales para ustedes así que aprovechen esto va a ser hasta el viernes próximo y decirles que tenemos muy completo el calendario de capacitaciones contarles nada más que solamente por ustedes vamos a parar durante el mundial unos días pero de todas maneras vamos a continuar luego del mundial con las capacitaciones quizá bueno algunas ya programadas previamente no pudimos reprogramarla pero sí decirles que el próximo jueves le toca a Cisco vamos a hablar de seguridad en la nube es un desafío con grandes oportunidades de negocio así se llama la capacitación aprovechenla Cisco es muy raro que haga capacitaciones por fuera de su programa de capacitaciones para canales así que es un lujo realmente tenerlos así como fue un lujo obviamente tener hoy a Geek Vision espero que sepan aprovechar a full a full estos entrenamientos online y bueno cualquier cosa allí en la esquina superior derecha de la pantalla van a poder ver las próximas capacitaciones algunas ya sabemos la marca pero aún no tenemos definidos los temas pero sí el día y el horario siempre siempre casi siempre diría yo jueves a las 16 una nueva capacitación con ustedes bien me despido me despido hasta el próximo jueves que nos reencontramos con Cisco agradecerles como siempre mi nombre es Belén Albornoz y en nombre de todo el equipo de Air Computer de las 4 sucursales les decimos gracias por tomarse estos minutos de esta tarde fría de otoño diría yo no invierno todavía parece pero no lo es bien muchas gracias hasta la próxima gracias Gracias por ver el video